He pagado 45 euros por una camiseta y un pantalón, que costaban 52 euros entre los dos. Si me rebajaron 20% en la camiseta y 10% en el pantalón, ¿cuál es el precio original? Entonces, el precio original le voy a poner que es X la camiseta e Y el pantalón. Entonces, costaban 52 euros, es decir, que X más Y es igual a 52. Si me rebajan en la camiseta un 20%, el índice de variación es 1 menos 20 partido 100, que es 0,8. Es decir, yo tengo que pagar por la camiseta 0,8X. Y si me rebajan en el pantalón un 10%, el índice de variación es 1 menos 10 partido 100, lo que he pagado por el pantalón es 0,9Y. Y me queda que 0,8X más 0,9Y es 45. De aquí despejo. X igual a 52 menos Y. Me queda 0,8 por 52 menos Y más 0,9Y igual a 45. 0,8 por 52 es 41,6 menos 0,8Y más 0,9Y igual a 45. De aquí 0,1Y igual a 45 menos 41,6, que es 3,4. Y sería 34. 3,4 partido 0,1Y. Y X es 18. Pues yo creo que te fijes que está bien. O sea, 34 más 18 es 52. Y si multiplico 0,8 por 18, que es lo que tengo que pagar del precio original, es 14,4. Y por el otro si pago 0,9 por 34, es decir, pago el 90% porque me quitan el 10%, ¿vale? Y el 90% es 0,9. Pago 30,6. Y entre los dos pago efectivamente 45 euros. Rebajado, esto es rebajado. ¿Vale? Lo veo, ¿no? ¿Seguro? 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 Gracias.